En la tarde de ayer, la Asociación de Empresarios de Villarrobledo celebró una asamblea extraordinaria en la que se eligió la nueva Junta Directiva y se informó a los socios sobre el nuevo plan estratégico que se pretende seguir en los próximos años, una vez que esta asociación empresarial emprende una nueva andadura al estar desvinculada de FEDA. A dicha asamblea asistieron los socios y, tras la misma, numerosa representación del sector empresarial de la localidad, tuvo la oportunidad de conocer las líneas estratégicas de la asociación. A esta cita asistieron en representación de las instituciones el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y la primera teniente de alcalde, Rosario Herrera, además de otros miembros de la Corporación Municipal. La nueva Junta Directiva sigue estando encabezada por su presidente, Agustín Leandrez, que estará acompañado de su vicepresidente, José Antonio Vargas, Rosario Alumbreros como secretaria y Ángel Pozo como tesorero. El nuevo gerente de la asociación, Juan Antonio Moreno, fue el encargado de presentar el plan estratégico que pretende ofrecer un servicio integral a los socios a través de convenios de colaboración con empresas especializadas en cada una de las áreas de las empresas. El principal impulso es dar un nuevo giro a la Asociación de Empresarios de Villarroledo y Comarca. Hemos diseñado un plan estratégico de tal forma que queremos atender la necesidad de todos nuestros asociados, incluso no asociados, para que se suban al carro de nuestra asociación y con las ventajas que ello conlleva, como pueden ser convenios con diferentes empresas en diferentes ámbitos. Servicios que damos desde ADEBI, como pueden ser comercio exterior, asesoría jurídica, calidad y medio ambiente, prevención. Tenemos hasta ocho departamentos que están al servicio del asociado, con profesionales de primer nivel, con tarifas que ellos han hecho una apuesta también por nosotros, donde tienen un descuento adicional en los servicios que ofrecen estas empresas. Queremos también impulsar el desarrollo del municipio a nivel de creación de empresas, de consolidación de las que ya están, de potenciar todo lo que es el tramado empresarial de nuestro municipio y que al final retundará en beneficios para todos. Se aprovechó la jornada para firmar tres convenios con tres empresas patrocinadoras que también ofrecen ventajas y ofertas a los asociados en cuanto a la distribución de energía eléctrica verde, consultoría informática y marketing online. Además, ADEBI se encuentra en conversaciones con el Ayuntamiento de Villarrobledo para la próxima firma de un convenio encaminado a la creación de empleo y riqueza en la localidad, algo que, según el presidente Agustín Leandrez, es positivo para la sociedad local, buscando la colaboración y trabajo en conjunto de ADEBI con las instituciones. Queremos darle un giro radical a ADEBI. La verdad es que estos últimos tres años que yo llevo de presidente, pues estamos bajo el paraguas de FEDA. Entonces, pues yo creo que ahí, como he dicho antes en la Asamblea, pues hemos estado un poquito bajo ese paraguas y no le hemos dedicado a los socios lo que ellos necesitan. Entonces, a partir de ahora, con la contratación de este gerente, lo que queremos es darle a los socios, a todos los empresarios de Villarrobledo, pequeño, bien y grande, cualquier tipo de servicio que necesite, se lo queremos ofrecer de ADEBI. ¿Cómo se lo vamos a ofrecer? Pues se lo vamos a ofrecer no directamente contratando personal, sino haciendo convenios con empresas especialistas en cada sector. Las relaciones que tenemos tanto con Pedro Antonio, como delegado de la Junta, como con el Ayuntamiento y con demás partidos políticos son extraordinarias, como no puede ser de otra forma. El Ayuntamiento y las Administraciones y los empresarios tenemos que ir de la mano. De hecho, como habéis podido comprobar, hemos presentado en plan estratégico un convenio que vamos a firmar con el Ayuntamiento y que vamos a nombrar Villarrobledo municipio emprendedor. Y entonces, pues esas cosas las tenemos que hacer en colaboración el Ayuntamiento y los empresarios. O sea, las relaciones son extraordinarias. Desde el Ayuntamiento, Rosario Herrera animaba a la Asociación a trabajar en esta nueva andadura de renovación y nuevos objetivos que emprende. La primera teniente de alcalde ponía en valor la labor y presencia de los empresarios locales como uno de los motores más importantes de la economía de Villarrobledo, a la vez que abogaba por la colaboración y mantenimiento de los cauces del diálogo entre la Asociación Empresarial y el Ayuntamiento. El tejido empresarial de Villarrobledo es muy amplio y los empresarios, en definitiva, son el motor económico de un municipio como puede ser Villarrobledo, que es un municipio de grandes extensiones y un municipio grande. Por parte del Ayuntamiento, que ya vuestros gerentes han cargado de tirarnos el lazo, como se suele decir, pues por parte del Ayuntamiento lógicamente tendréis el apoyo en lo que podamos. Iremos hablando, tendremos conversaciones por esos convenios que se adelantaron algo en la reunión anterior, pero que lógicamente queda mucho por hablar. Iremos viendo paso a paso todo lo que ADEBI necesita y lo que el Ayuntamiento lógicamente pueda aportar. El delegado de la Junta de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, destacó los avances que se han conseguido en materia de empleo y de dinamización del sector empresarial en la región con las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Emiliano García Paje. Ruiz Santos informa de que se han recuperado las subvenciones para las pequeñas y medianas empresas con el programa Adelante, al que 56 empresas de la provincia se han acogido, seis de ellas de Villarrobledo. Y haceros un anuncio. Tendremos una segunda convocatoria del programa Adelante. Y haceros otro anuncio. Seguramente que a partir del 1 de enero del año 2017, por desgracia, digo por desgracia, aunque tiene su efecto positivo, en esta tierra seremos objetivo uno, que significa que necesitamos un apoyo especial a la hora de recibir las subvenciones y que se supone que tendremos un grado más de poder suidad de subvención, sobre todo en incentivos regionales. Uno, significa que somos prioritarios porque nuestra diferencia de nivel de renta con las regiones de Europa ha bajado ese diferencial, pero al menos significará que podemos llegar a tener más subvenciones, más dinero. Además, el delegado de la Junta animaba a Adebi a que solicitaran una nueva subvención que ya está en vigor para poder patrocinar los eventos feriales, así como a acogerse al programa Comercializa, dirigido a facilitar las exportaciones de las empresas de la región. Según Ruiz Santos, uno de los indicadores de que existe una cierta recuperación económica es el descenso del paro. Efectivamente, después de mucho tiempo, después de seis años, estamos en el entorno del desempleo que ya era muy alto, desgraciadamente, del 2010. Hoy, en Castilla-La Mancha, estamos por debajo de 200.000 desempleados, 193.000. Se ha bajado así como 23.000 desempleados en el último año. En la provincia de Albagete también hemos bajado de los 40.000, 39.000. Se ha bajado 4.855 desempleados. Se ha bajado mucho, pero se necesita todavía seguir trabajando porque se reduzca ese desempleo. Claro que ha ayudado también otra promesa que les hice a ustedes porque hay que trabajar pensando en aquellos que más lo necesitan y por eso el plan extraordinario, por el empleo en Castilla-La Mancha, ha provocado que 14.000 personas hoy estén trabajando ahí, de ellas 161 en Villarrobledo. Pero aunque pudiéramos haber puesto más trabajadores en ese plan extraordinario, si no por el esfuerzo de las empresas como las que están aquí y las que no están aquí, sería absolutamente imposible. Para Pedro Antonio Ruiz Santos, el tejido empresarial de Villarrobledo se reconoce a sí mismo, siendo la localidad del segundo núcleo empresarial de la provincia y contando con cuatro empresas dentro de las diez primeras en volumen de facturación de todo Albacete, lo que hace de Villarrobledo un referente dentro de la provincia. El concejal de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa, asistió como invitado a la recepción ofrecida por ADEBI y destacaba la importancia de la existencia de una asociación que aglutine a los empresarios locales como manera de beneficiarse mutuamente. También se erige como muy importante la asociación entre empresarios para buscar un objetivo común y es que también tenemos que entender que ese objetivo común a veces puede, pues como decirlo, reinvertir en intereses comunes. Una de las cosas que aún no he tenido ocasión de hablar con ellos y que quiero comentarles ahora es, en la línea de lo que nos estaban explicando, en la intención que tenemos nosotros en Sepue de Villarrobledo, ya lo hemos hablado muchas veces en el Ayuntamiento, de iniciar un nuevo programa de economía del bien común para incentivar esa colaboración entre Ayuntamiento y empresas para destinar y crear esta serie de proyectos que lo que pretendan sea, desde la perspectiva empresarial, crear proyectos y dinámicas empresariales que se fundamenten en otro tipo de intereses, que no se fundamenten únicamente en el enriquecimiento de las empresas, ojo, que eso es imprescindible también, claro, pero que redunden en otra serie de líneas estratégicas tales como puedan ser medio ambiente, creación de empleo sostenible, integración sociolaboral, cualesquiera líneas, como les digo, en esta línea. Entonces yo creo que la nueva junta directiva, o lo que he estado hablando con ellos en alguna ocasión, están muy en sintonía con esta serie de dinámicas que creo que tenemos que fomentar y que tenemos que incentivar, y que creo que si no lo hacemos nosotros desde el Ayuntamiento, esta línea de actuación no se va a perseguir, porque ya nos han demostrado que, bueno, no es la línea estratégica que otros partidos están siguiendo, y para eso creo que tenemos que estar aquí, para, desde esta perspectiva progresista que nosotros buscamos, tender estos puentes de diálogos con los empresarios de Villarroledo, que entendemos que son una parte fundamental de la localidad, y tratar de colaborar con ellos desde nuestra línea política. ¡Gracias!